Ok, vamos a seguir con nuestro repaso en la siguiente página. This page, nineteen, nineteen, alright? Listen and order. Aquí vamos a escuchar qué párrafo va primero, segundo, tercero y cuarto. Aquí ya hay un ejemplo. El primero es el C. Entonces vamos a hacerles una marquita, un número alrededor del cuadro para así identificarlos con más facilidad. Recuerden que el primero es el C. Page nineteen, four. Listen and order. We have a basement under the ground floor. It has brown stairs and a purple door. Home is home. Home is home. In an apartment or a house, in a city or the country, home is home, it's where I'm free. ¿Cuál sería la segunda? A, B o D. Es B. La segunda estrofa es B. ¿Cuál sería la tercera estrofa? V. Muy bien. Home is home. Home is home. Home is home. Home is home. In an apartment or a house, in a city or the country, home is home, it's where I'm free. Y la cuarta estrofa entonces sería esta. Home is home. Home is home. In an apartment or a house, in a city or the country, home is home, it's where I'm free. In an apartment or a house, in a city or the country, home is home, it's where I'm free. It's where I'm free. Bueno, ahora que sabemos el orden, entonces vamos a escuchar nuevamente la canción. Trata de seguir la letra. Student's book, page 19, 4, listen and order. We have a basement under the ground floor. It has brown stairs and a purple door. Home is home. Home is home. In an apartment or a house, in a city or the country, home is home, it's where I'm free. I have an elevator, it goes up and down. From my balcony, from my balcony, home is home, it's where I'm free. Off the stairs, down the stairs, one floor or two, we live here. What about you, home is home, home is home. In an apartment or a house, in a city or the country, home is home, it's where I'm free. In an apartment or a house, in a city or the country, home is home, it's where I'm free. It's where I'm free. Ok, entonces ahora, ustedes van a tratar de seguir la letra. Solamente van a escuchar la melodía. Student's book, page 19, 5, sing the song. In an apartment or a house, in a city or the country, home is home. It has brown stairs and a purple door. Home is home. Home is home. Home is home. Oh, home is home In the first place of our stars In all the country we are free Where I love you, home me home Home me home In the city of the country Where I'm free Okay, puedes intentarlo varias veces Para que logres llevar la letra de la canción Talk to your friend Are your houses the same or different? En esta ocasión van a realizar esta actividad allá en casa Se van a comunicar con uno de sus compañeros Y van a estar contándose las cosas que tienen O que son diferentes Un ejemplo, I live in a town Ella le responde, same Igual, I live in a town Dice, my house has three bedrooms Ella le dice, different My house doesn't have three bedrooms Ella le dice que no tiene tres habitaciones Entonces van a tratar de contarse cómo es su casa Y si es diferente o es igual ¿Listo? La experiencia de esta actividad La estaré preguntando la próxima clase ¿De acuerdo? Ok, ahora entonces vamos Al workbook This page Ok Bueno Acá, read and complete Tenemos que leer Y ir organizando las palabras Según el lugar donde vayan Entonces aquí está el ejemplo Entonces aquí está el ejemplo Robert Robert Walsh 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 que Walsh Walsh Upstairs Upstairs Dice Robert 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 Camina hacia arriba A su cuarto Robert Camina las escaleras arriba Para ir a su cuarto Porque no tiene elevador Él no tiene elevador Entonces escribimos Upstairs The living room The living room And the kitchen Are Downstairs En el número 5 Number 5 Downstairs ¿Listo? His house doesn't have a Balcony La última His house doesn't have a balcony But it has a beautiful yard Dice que no tiene un balcón Pero que tiene un hermoso patio Jardín Listo Aquí dice Route About your home Drive Entonces aquí van a escribir Ustedes donde viven Pueden apoyarse En el texto Que está acá arriba Y aquí van a hacer Su casa Entonces I live in a Town Porque vivimos en un pueblo Town Entonces pueden decir Cuántas habitaciones tiene Dónde está la cocina Hacia arriba Abajo En el segundo piso En el primer piso Pueden decir Si tienen un balcón O si tienen un jardín Etcétera Etcétera Entonces se pueden apoyar Usando esta Este diálogo Para realizar su escrito ¿Listo? Recuerda que de esta parte Me tienes que enviar una foto ¿Listo? Listo chicos Hemos terminado con el repaso Así que Pueden repetir las veces que tú quieras optimizing las veces que te imaginan La instalar UCI A la construcción Vamos a seguir ¡Gracias!